Hay cosas, unas para interpretar y otras que no importa que sean, eso no es para verlo como tan literal, pero muy interesante, muy interesante la sesión. En mi concepto, fuera interesante, pues bonita, a pesar de que se descubrió que fue otra niña, creo que es otra niña, porque la que tú me decías, ella la mataron. Ah, es otra, sí, esta es otra. Es otra y no aparecía más, o sea, la niña que mataron no era, no era, no apareció. No era. Sí, pero era una niña que se había suicidado, porque fue violada, fue violada ahí en esa casa. ¿Esa casa es de arriendo o es casa propia? Es casa propia del papá, del abuelo. Siempre, ah, ya. ¿Dos pisos? No, no. Sí, ahí sale de dos pisos, ahí es donde yo te digo que no importa que sea literal no ver las cosas de esa manera, porque como hay unos universos paralelos conectados, por ejemplo, hace poco tuve una sesión y había un muchacho que aquí en esta asistencia derrochaba, derrochaba el tener y estaba conectado con un mundo paralelo donde está él mismo y el otro era un niño rico, tenía todo y no le tenía sentido a la vida porque todo lo tenía, entonces estaba proyectándose a esta asistencia el comportamiento de derroche y él necesitaba, era amor. En el otro universo, el alma de él, como uno es multidimensional, uno es tan, según lo que hemos aprendido, en muchos lugares a la vez, más o menos como el internet, tú ves una canción y mil personas están escuchándola, a la vez, la misma canción, entonces eso es cuántico, el computador es cuántico, entonces nosotros también somos cuánticos, en muchos momentos estamos en espíritu, en otras dimensiones, entonces este muchacho, el derrochador, necesitaba el amor y el niño de la otra dimensión necesitaba el amor y el papá y la mamá le daban todo, entonces no sentía o no le veía más bien sentido al tener y estaba afectándole esta existencia, entonces ahí cuando las casas salen así, que dos pisos, que uno, que etc., no hay que verlo, escucharlo tan literal, pero te vas a dar cuenta que van a empezar a cambiar las cosas, el efecto siempre surge, ¿no? Ajá. Pero muy interesante, o sea. Bueno. Todas las preguntas que tengas. ¿Cuánto tiempo se espera en la guitarra? No, eso hay veces, es inmediato y casi siempre, pues yo por lo general siempre como me pierdo, a veces indago por acá cada 15 días o algo y me dicen, uy, o también hay personas que he ido, porque son cercanos, de aquí del barrio y eso, y uno dice, bueno, voy a ir a los tres días a ver qué me cuentan, y siempre ha sido positivo la gente se siente diferente y todo. Sí. Y mejoran muchas cosas, es que detrás de eso hay muchas cosas ocultas también, pero si eso, no les digas nada, si un día tú hablas con la niña y le dices, ¿cómo sigues de los sueños? ¿Cómo así? A ver qué te dicen. Pero yo estoy seguro que sí. Ya, yo sí, no, yo quería conversar hoy día. Sí, en cualquier momento, dale unos días y le preguntas a ver qué. Pero muy bonito, las liberaciones, por ejemplo, la canalizadora yo la veía, cuando cambiaba de personalidad, y asumía el papel del niño, muy chévere. Ahí en la voz no se nota mucho, en la acción sí, en cuanto a los gestos, eso es lo más chévere, porque uno sabe que hay alguien ahí, hablando. Y así como tú te has dado cuenta, las liberaciones todas son desde ese cariño y ese amor que todo el mundo necesita, no son así macabras, que a veces sale uno agresivo y dice, yo soy lucifer, casi siempre muchos dicen, yo soy lucifer, a la palabra, o soy el diablo. Pero ellos se doblegan, es la rabia que tienen guardada, o cualquier cosa. Pero me pareció muy bonita la sesión, y hay cosas que el inconsciente, casi toda esta información, la sabe el inconsciente, el espíritu también. Conscientemente, uno capta cosas mínimas, conscientemente. Pero el inconsciente sabe todo lo que sucedió, que es lo oculto, lo que está debajo de lo que estamos, los dos que estamos hablando ahorita. Yo esta mañana antes de ocuparme, envié por partecitas, y me da risa porque eso parece tener una granada en el dedo. Entonces me concentro, y me concentro como mandándole órdenes al dedo, para que quede ahí clavado. Ayer cuando intenté, cuando mandé los primeros, se me explotaba, se me explotaba el dedo, entonces que se le, sin uno darse cuenta, subió mucho el dedo, la presión, sin darse uno cuenta, la bajó, y se sube el audio, entonces me tocaba borrarlo, porque era iniciando. Pero, pero ya iba cogiendo en el tiro. Sí, y allá que son que las nueve de la noche. Muchas gracias Juan. No, con mucho cariño. El, con la señora que tú me dices. Sí, aquí, y ahí. El, miércoles, no el martes, el martes en la, ay pero es que ya es tarde, a esa hora. Toca a él, uy, el viernes, hasta el viernes, para que ella no, no esté hablando, casi al, al acostarse. Está muy preocupada. Sí. Sí. Ella está, eh, muy angustiada, inclusive, se cambió de casa, y me ha estado preguntando, pues, este, cuándo sería, la conversación, para que, porque ella está, ella parece que tiene, tiene una información, ¿no? Para, a decir, donde, de la casa donde ella vivía, para llegar. Sí. Yo le pido, que alguien no me cuente, sino que te cuente directamente, a ti. Todas las dudas que tengas, preguntas del más allá, del más acá, etcétera, etcétera. Oye. Ya, yo voy a, yo voy a terminar de escuchar los audios, después ya te voy a ir preguntando. Eso, y me cuentas, qué opinas, porque de todas maneras, se, en cada, o sea, las sesiones, se expresan, no como uno desea, sino como se, se dé, ¿cierto? La sesión, así se dio, como, como la que, la que estás escuchando. Pero fue muy interesante, muy interesante. Interesante en cuanto a, a cómo la niña estaba afectando, ciertas cosas en Londine, en, 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 Aide, en Aide. Aide. Y, como, el, el que viola a la niña, fue, sometido por, por los llamados, los oscuros, o sombras, o como quieran llamar, eran larvas astrales. Es como ver las películas. Las, eso de las películas, está basado en todo esto. Es, es muy, muy, o sea, es, es como ver una película. De verdad que es igualito. Y uno cree que es su ficción. No, eso está basado en, en lo que, el testimonio de la gente. ¿Cierto? Entonces, cualquier, pregunta, tú sabes que, estamos para, pues para, para dar, lo que uno tiene, ¿no? Eso es mucho, un conocimiento muy bonito. ¿Cierto? ¿Qué es lo que menos nos han informado? Bueno, Walter, y gracias. ¿Qué es lo que más nos han informado? 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 CC por Antarctica Films Argentina